Se ha decretado un cuarto intermedio en esta huelga de ocho días que finalmente no logró su cometido. Los asamblistas del ala Evista han tenido no más que suspender esta extrema medida de presión. No han conseguido que se agende siquiera el tratamiento del proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Legislativa. Hay quienes consideran que esta es una derrota más para el ala radical al interior del movimiento al socialismo. Primero fue anunciado bloqueo indefinido de caminos que tampoco logró concretarse. Y algunos días después esta huelga de hambre que no ha dado ningún resultado, que no ha tenido ninguna respuesta por la cual fue motivada. Vamos a estar conversando con los actores en los próximos minutos respecto a esta extrema medida de presión que hoy ha sido levantada. Vamos a ir a esta hora de la noche a un contacto directo hasta el municipio de La Bélgica, aquí en la ciudad de Santa Cruz. Porque la jornada de este día miércoles, la alcaldesa de este municipio, la señora Sandra Muñoz, en un diálogo con la red de TV, ha pedido la atención de las autoridades de gobierno, ha pedido la atención del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que el empresario Rodrigo Gutiérrez ha ordenado cerrar tres escuelas, entre ellas un kinder. Rodrigo Gutiérrez, uno de los principales accionistas y dueño del ingenio azucarero La Bélgica, ha instruido cerrar estas tres escuelas. La alcaldesa de este municipio ha hecho una serie de denuncias llamando la atención de las autoridades nacionales. Está con nosotros la señora Sandra Muñoz, alcaldesa. Buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Hoy usted expresaba su preocupación. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en este municipio donde usted decía un empresario que es accionista del ingenio azucarero La Bélgica, ha instruido inicialmente cerrar tres unidades educativas? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Sí, efectivamente hoy agradezco mucho la visita que hace como prensa a nuestro municipio. Colpa Bélgica ha tenido, es un caso sui generis en Bolivia. Hace bastante tiempo nosotros tenemos, arrastramos con este problema del empresario, ¿no? Hoy Colpa Bélgica es un municipio perteneciente a la tercera sección de la provincia Zara y nos encontramos constantemente amenazados con el empresario de no dejarnos hacer la inversión de los recursos en obras que son importantes para el desarrollo de nuestro municipio. Como usted lo mencionaba, ya nosotros hemos tenido tres unidades educativas cerradas precisamente porque el empresario quiso hacerlo. Hubo un cuarto intento de cerrar una unidad educativa. Nos paramos fuerte como gobierno municipal, defendimos uno de los doce derechos que tiene el niño boliviano que es el derecho de gestión y así han venido pasando muchos sucesos a través de las amenazas que nos hace constantemente el empresario, ¿no? Hoy nosotros lo hacemos público, pero no por primera vez. Siempre hemos recurrido a los estados judiciales a cumplir con las denuncias. Hemos hecho conocer públicamente. Ustedes pueden notar, por ejemplo, aquí tenemos nosotros en documentación la denuncia que nos fueran planteadas como gobierno municipal a través de la empresa Poplar, quien denuncia Germán Espinosa, pero sabemos que el empresario es el señor Rodrigo Gutiérrez, de la denuncia contra Sandra Alcaldesa por malversación de fondos por haber invertido en una unidad educativa, la unidad educativa Sergio Baca. Fue un motivo de denuncia. No dejamos que se cierre la unidad educativa. Tuvimos que entrar en denuncia, defender nuestra postura en el sistema educativo y gracias a ello y a la justicia que nos ayudó en su momento, nosotros logramos salir del proceso. La unidad educativa está funcionando, cobija más de 300 alumnos, entonces nosotros nos encontramos en ese sentido conformes con la justicia. El gobierno municipal de Colpa Bélgica todo el tiempo trabaja en fortalecer la educación. Consideramos que es uno de los derechos importantes que tienen no solamente el niño y la niña boliviana, sino los niños de Colpa Bélgica. Usted decía hoy, ¿esos tres colegios siguen cerrados? ¿Cuál fue la causa? Porque en estos momentos hay que, digamos, centrarse en lo que es, sin duda alguna, un hecho importante para los niños, es decir, la educación. ¿Por qué se cerraron esas tres unidades educativas? ¿Siguen cerradas? Porque usted dice, hay una cuarta unidad educativa que quiso ser cerrada. ¿Cuál es la situación de estos tres colegios? No sé si allí está el kinder también. ¿Y qué ha pasado con los niños? Porque en algún lugar tienen que ir a instruirse, ¿no? Efectivamente, el primer núcleo educativo que se cerró fue precisamente un kinder, el kinder Marta Flei. ¿El motivo? No lo sabemos, simplemente él decidió mandar a su funcionario, ponerle una cadena, un candado y que deje de funcionar. Esos niños se quedaron sin el kinder. Luego, él cerró el único colegio particular que fue construido por el señor Oscar Gasser. La unidad educativa se llamaba Oscar Gasser, por supuesto. Fue igual, no supimos el motivo, la causa, simplemente la unidad educativa dejó de funcionar por órdenes del empresario. Luego, dos años más tarde, se cerró la unidad educativa Lola T. de Gasser, que era la escuela pública donde asistíamos más del 80% de los niños hijos de los obreros del ingenio azucarero. Entonces, sin ninguna explicación, se cerró. Hoy está cerrada, esos tres recintos educativos están cerrados, están destruyéndose solo, nadie los habita. Entonces, ahí vemos nosotros la realidad de cómo se vulneraron los derechos de los niños en el sistema educativo en Colpabélica. La explicación no la sabemos. El cuarto intento que hizo de cerrar la unidad educativa Sergio Vaca fue indicando que él necesitaba una ruta alternativa para sacar la caña que sacaban de una de las propiedades que está próxima a la unidad educativa. Sin embargo, nosotros tuvimos que unir a la junta escolar, a los padres de familia y de esa manera defender la unidad educativa. Gracias a Dios, a pesar de la denuncia que fue interpuesta por el empresario, nos dieron la razón. La unidad educativa sigue funcionando y bueno, para nosotros eso fue un incentivo y una motivación para que sigamos trabajando y luchando por los derechos de nuestros niños en Colpabélica. Alcaldesa, cuando la escucho hablar parece que Colpabélica es tierra de nadie. Usted dice, el señor me la mandó a cerrar. Eso no es del señor Rodrigo Gutiérrez, digamos. Es parte de un departamento y parte de Bolivia. Digamos que un privado va y le pone candado al colegio porque quiere, aunque no debería ser así. Pero hay dos unidades educativas que son o que eran fiscales. Es decir, ¿cuál es su pedido a las autoridades llamadas por ley? ¿Tendría que intervenir el Seduca? ¿Tendría que intervenir el Ministerio de Educación? ¿Y qué ha pasado con los niños que estudiaban en esas unidades educativas? Mire, nosotros tenemos aprobada a través del Ministerio de Autonomía, aprobada legalmente, una mancha urbana. Una vez aprobada nuestra mancha urbana, ese proyecto presentado por el gobierno municipal define las áreas rurales, la área urbana y define las áreas verdes, las áreas de equipamiento, las calles y avenidas. Las unidades educativas fueron construidas hace mucho tiempo. Él no las construyó. Son parte del desarrollo, parte del uso que le dieron los niños a esas unidades. Yo fui formada en una unidad educativa que fue cerrada por el empresario. Entonces yo pido en estos momentos que el Ministerio de Autonomía, que el Ministerio de Educación se apeguen al municipio de Colpa Bélgica. Para que nosotros podamos rescatar las unidades educativas, para que nuestros niños puedan volver a sus aulas y puedan continuar con ese derecho tan importante que es el derecho a la educación. Alcaldesa, el municipio está en condiciones, porque digamos que el Ministerio de Educación vaya en las próximas horas seguidas. Señores, estos colegios tienen que volver a abrir y tienen que dar educación a los niños. ¿Tendrá el Ministerio cierta responsabilidad en torno a los ítems? ¿El municipio está en condiciones de cubrir algunos ítems también para que estos colegios vayan a funcionar? Porque el señor Rodrigo Gutiérrez puede decir que era el ingenio que pagaba, digamos, el salario a los maestros. ¿O quién le pagaba el salario a los maestros? El municipio, por supuesto que se encuentra en las condiciones de poder hacer que las unidades educativas vuelvan a funcionar. Por un motivo muy importante, uno de los pilares fundamentales que fundamentan o que son la misión y la visión de la gestión es precisamente fortalecer la salud, la educación, sobre todo. Entonces, en el colegio que era fiscal, sí el ingenio pagaba algunos ítems. En el colegio particular no lo hacía. En el kinder, Marta Flea, tampoco. Los padres de familia eran quienes pagaban los ítems de los maestros que ejercían sus funciones. El empresario decidió cerrarlo, se quedó sin trabajo los maestros y se quedaron los niños sin su unidad educativa. Hoy se están autodestruyendo solas las infraestructuras. Entonces, si nosotros lográramos hacer que el Ministerio de Educación nos ayude a nosotros como gobierno municipal a recuperar esas unidades educativas que aún existen, están en decadencia, nosotros como gobierno municipal, por supuesto que podemos asumir con el fin y el objetivo de... ...al sistema educativo. Son nuestros niños, son los niños del pueblo, son los niños del futuro, las futuras autoridades, los futuros profesionales. ¿Por qué no nosotros coordinar con nuestras autoridades, con el SEDUCA, y poder nosotros de esta manera volver a reactivar y reconstruir esas unidades educativas? Yo deseo que la miren cómo están las infraestructuras, colegios muy bonitos, con todo su equipamiento, y verlo destruir, una unidad educativa cerrada. O sea, muchas veces yo he tenido que ir a la puerta de mi colegio a mostrarle a mi hijo, aquí estudié, aquí corrí, aquí pasé mi infancia, pero un colegio que se está destruyendo. Entonces, creo yo que el gobierno municipal, así sea Sandra el alcalde, sea cualquier alcalde, va a tener la capacidad, la convicción, y sobre todo, ese cariño de poder, ese compromiso de asumir que una unidad educativa vuelva a abrir sus puertas. Es un sistema educativo, no puede haber un niño o una niña que no pueda, en su propio pueblo, asistir a su unidad educativa porque alguien la cerró. Entonces, esa es una explicación que nosotros también nos merecemos, por qué se cerraron las unidades educativas. Hoy nosotros, siendo gestión, no permitimos que se cierre la unidad educativa Sergio Baca, pero las otras unidades educativas sí están cerradas, y se están destruyendo solas porque nadie las habita, están con su candado, con su cadena. El motivo no lo sabemos. Quisiéramos y nosotros pedirle auxilio a las autoridades para que vengan, conozcan la realidad, esa realidad que nosotros estamos viviendo aquí en el municipio de Colpa Bélgica, 36 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Y eso que Colpa Bélgica forma parte de la región metropolitana, de la metrópolis de Santa Cruz de la Sierra. Por eso yo insisto, es un caso sui generis en Bolivia. No puede ser que un municipio exista legalmente a través de una ley de creación como municipio y que exista alguien que alegue de forma constante ser el dueño del municipio. Son cosas totalmente inexplicables. La pregunta ahora iba a lo siguiente, alcaldesa. ¿Qué pasó? ¿Lo enojaron ustedes a don Rodrigo Gutiérrez? Porque, así como la escucho, él parece o cree ser el dueño de todo el municipio. Claro, el ingenio de la Bélgica, digamos, por tradición siempre le daba vivienda a los trabajadores, pero eso no le da la potestad a ningún empresario ni a ninguna persona a creerse dueño de todo lo que hay alrededor del ingenio como tal. ¿Qué pasó? ¿Lo enojaron? ¿Alguien lo hizo que de repente cambie de opinión? Porque algo ha tenido que pasar. Es decir, primero que él ordenó que cierren los dos colegios y el kinder. Y bueno, digamos, es como que en estos momentos alguien se enoje y dice quiero que vayan y cierren determinado colegio aquí en Santa Cruz. No, hay orden y hay leyes, digamos, que hay que cumplir. Yo no sé, jamás el gobierno municipal pelearía con un empresario. ¿Por qué vamos a pelear con alguien que genera la única fuente de trabajo en el municipio? En alguna oportunidad yo conversé con el empresario. ¿Y qué me dice él? Yo, mi trabajo es hacer azúcar, el tuyo es gobernar, pero no puedo gobernar si él me manda constantemente notas indicándome paralización de obra, si él intenta cerrar unidades educativas. Y no es esto un secreto, no es que es primera vez lo estamos hablando públicamente. De ninguna manera, yo no quiero adueñarme del pueblo. Yo no inventé la ley de creación. La ley de creación, el gobierno de autonomía, el gobierno se la otorgó al municipio de Colpa Bélgica. Entonces no hay razón, no hay motivo, nunca hemos peleado con el empresario, jamás lo haría. ¿Por qué? Porque genera fuentes de trabajo. Mi señor padre fue un obrero de la zafra azucarera. Yo fui obrera también del ingenio azucarero de la Bélgica. Pero la empresa, la industria que genera empleo, no tiene absolutamente nada que ver con la inversión de los recursos en un municipio que a través de la ley 2023 otorgada el 1 de febrero del 2002, hace que Colpa Bélgica sea un municipio independiente. No hay razón, no tenemos por qué pelear con el empresario. Al contrario, nosotros somos personas agradecidas por esa fuente de trabajo. Acabamos de hacer una obra, una rotonda, para hacerle tributo al zafrero, a la gente que le pone el hombro a la industria azucarera. Pero no tenemos motivo para pelear con un empresario que genera fuente de trabajo. Pero sí vamos a defender los derechos constitucionales que tiene el ciudadano de Colpa Bélgica. Eso es lo que nosotros queremos. No es posible que nosotros, viviendo en nuestro municipio, y se nos cierre un kinder, se nos cierre una escuela. O sea, no es posible. Eso no ocurre en ninguna parte, pero sí ha ocurrido en Colpa Bélgica. Gracias, gracias, alcaldesa. Vamos a tratar de buscar en las próximas horas al ministro de Educación, al Servicio Departamental de Educación. Porque aquí no se trata de Sandra Muñoz, no se trata de Rodrigo Gutiérrez. Se trata de los niños que necesitan unidades educativas, necesitan infraestructura para que los maestros vayan a poder brindarles educación. Educación es una obligación del Estado, es una obligación incluso de la empresa que se encuentra allí porque está generando económicamente para que un empresario vaya a poder llevar adelante la producción de, en este caso, el azúcar que se produce allí. Gracias, alcaldesa. No sé si tiene algo más que agregar ya en esta parte final. Gracias, alcaldesa. ¿Por qué se admite la denuncia? No lo sé. Si es un municipio independiente. Incluso los campos deportivos. Tenemos un campo deportivo, el más antiguo en el pueblo, en el barrio La Rosa. No se lo puede iluminar. Los jóvenes hacen deporte a oscura porque tiene un letrero que dice propiedad del ingenio azucarero poplar capital. Entonces, nos encontramos atados de mano, con las voces embargadas muchas veces, no por miedo, sino por... Nosotros no podemos compararnos al empresario. Yo soy una funcionaria pública, una vecina más de Colpa Bélgica, que hoy está de turno administrando los recursos del municipio. Pero tenemos ese cariño, tenemos esa ilusión de que Colpa Bélgica se desarrolle. Pero con un empresario que denuncia, que nos quiere someter, que nos quiere hacer creer que él es el dueño del municipio, yo creo que nuestras autoridades deberían de proteger el municipio de Colpa Bélgica. Es un caso único, exclusivo, en toda Bolivia. Entonces, así, con el corazón en la mano, en serio, yo pido que nosotros tengamos esa ayuda, de que los derechos y los valores de los bolivianos sean respetados en todos los rincones de Bolivia. Simplemente eso, me voy a cobijar siempre en una ley de creación, en gente que creyó que Colpa Bélgica sí existe como un municipio, y que violentarnos de esa manera a través de un empresario no es lo correcto. Pero ahí vamos a estar siempre firmes en la lucha, como funcionaria, como vecina, defendiendo y haciendo ver que los derechos del ciudadano de Colpa Bélgica tienen el mismo nivel y la misma calidad que todos los bolivianos. Gracias. Será un diálogo con la alcaldesa del municipio de la Bélgica, la señora Sandra Muñoz. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Está con nosotros aquí en los estudios de la red DTV en Santa Cruz la señora María Galindo. Es una amiga de la casa, la hemos invitado porque hoy la vimos, que fue a visitar al vicegobernador de Santa Cruz, don Mario Aguilera, y bueno, no tuvo la suerte o no la quisieron recibir. Cuando regresemos vamos a hablar con ella respecto a su presencia aquí en Santa Cruz y la visita de este miércoles en la gobernación cruceña. No se vaya.